Quisiera felicitar a esa primera compañía que está ahí presente, porque ha sido una de las testigos, uno de los verdaderos soldados que en los momentos difíciles pudieron soportar el embate de este enemigo cobarde que se encuentra aquí en Morazán y regado en todo el país. Ellos con mucha valentía pudieron soportarlo, y no solamente pudieron soportarlo, sino que pudieron echarlo del lugar donde ellos los habían sorprendido. Y eso, eso es de los valientes, y ahí están presentes. Y así como ellos, en el resto de la Fuerza Armada, hay una gran cantidad de valientes soldados que todavía mantenemos esa fe democrática, esa fe por la cual luchamos, porque el enemigo, lo único que nos ha traído, y especialmente a este pueblo de Morazán, que ha constituido la vanguardia, pero la vanguardia del sufrimiento, la vanguardia de la destrucción, es la verdadera fe por llegar a conquistar ese anhelo que todo un pueblo, todo un pueblo está clamando, que es por la paz. Por eso luchamos, por conquistar la paz.